A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta. Es usted la que le dio una mordida a su hermano. Y ahora si quiere, insúlteme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción. Porque ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del gobierno, que es un insulto a todos los españoles y todas las españolas. Luego dirán que por qué insulta a la gente en la calle. No sé si a usted les gusta la fruta. Lo que sí que sé es que les gusta mucho meter la mano en la caja de los madrileños y las madrileñas.